Si te vas a ir, llévate tus monstruos, no pienso cargar con ellos, te los he doblado en la maleta y mira, aún caben tus camisas, creías que me quedaría con ellos esperando la puerta que regreses, llévate el miedo, la culpa, la ansiedad, el odio y la incertidumbre, no bailaré más insomnios en sus brazos, ni lloraré lágrimas que no son mías, dejaré de castigarme por tus delitos, cárgalos de regreso, con la misma fuerza con la que los viniste a escupir en mi cama, que te llenen, que te quiten el hambre y no quieras comerte la sonrisa de otra, domestica a tu hidra, que no pienso estar en batallas con algo que se multiplica aunque le ponga la espada al cuello, no correré a tus laberintos, no gritaré por salvavidas en tu pecera, déjame sin nada, pero llévate tu basura.